Después de presentarse oficialmente la nueva generación de la Ford F-150, era de esperarse que se diera a conocer la totalmente nueva F-150 Raptor, la versión más extrema de esta exitosa pick-up, que ahora presenta una evolución en diseño, además de mejoras en su suspensión y de ofrecer un mejor nivel de equipamiento en tecnología. Tal como sus predecesoras, la tercera generación de la Ford F-150 Raptor se basa en la nueva línea de diseño de la F-150 tradicional. Aunque a simple vista no se notan cambios radicales, la marca se enfocó en mejorarla aún más en los aspectos clave. De hecho, si no eres muy purista, no luce tan diferente en comparación con el modelo actual. De todas formas, la marca asegura que la nueva Raptor se construyó desde cero y advierte que las principales diferencias en el exterior se pueden apreciar en elementos como el abultado capó, la gran parrilla negra y las nuevas luces de posición que van integradas, así como la firma lumínica de la versión estándar. Lateralmente, se destaca por ofrecer unos pasos de rueda negros que dan más apariencia off-road a esta versión. Opcionalmente, la marca dispondrá de tres diseños de rines diferentes, los cuales montan llantas todoterreno de 35 o 37 pulgadas. Y por supuesto, no puede faltar el sticker de Raptor en el platón. Atrás, la compuerta es más llamativa, donde se resalta la palabra Ford en el centro. Disponible solo en carrocería SuperCrew, la nueva Raptor 2021 ofrece suficiente espacio para cinco pasajeros. En el interior los cambios son bastante sutiles, pero se destacan las sillas deportivas, los detalles en color naranja en diversas áreas y las molduras en fibra de carbono, entre otros elementos. En el volante no podrían faltar las levas de cambio, que son metálicas, tomadas del Shelby GT500. Si bien la nueva Ford F-150 Raptor ya era uno de los vehículos todoterreno más capaces del mercado, los ingenieros de Ford Performance vieron que había espacio para más mejoras. Es por ello que se rediseñó por completo el esquema de la suspensión trasera y se agregaron nuevos amortiguadores Fox Racing de 3.1 pulgadas. La suspensión ahora incluye unos resortes de mayor tamaño y unas llantas todoterreno BF Goodrich K2 para una tracción perfecta en cualquier terreno. Todo esto en conjunto permite tener un recorrido de la suspensión de hasta 38 centímetros y unas impresionantes capacidades off-road. El selector de modos de manejo Terrain Management System trae siete programas que intervienen en diversos sistemas. De esta manera será posible ajustar el comportamiento de la caja de cambios, la respuesta del acelerador o la firmeza de los amortiguadores, según el tipo de terreno. Por supuesto, la nueva Raptor 2021 también ofrece funciones como el control de crucero off-road y el ajuste electrónico en la amortiguación, con el fin de controlar todos los movimientos de la camioneta según las condiciones de manejo y del terreno. Finalmente, la nueva Raptor mantiene su tradicional y potente motor V6 EcoBoost de 3.5 litros que desarrolla 450 caballos de potencia y 690 newton metro de torque. La novedad en su tren motriz es un nuevo sistema de escape con tuberías de 3 pulgadas y un sistema que modifica su rugido. Tiene cuatro posiciones, silencioso, normal, deportivo y bajo. De esta forma, una de las pick-ups más impresionantes de todos los tiempos se pone al día para no ser terreno ante su competidor más directo, la nueva Ram 1500 TRX, la cual los invito a conocer en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Ford también confirmó que para el 2022 habrá una versión más radical y potente. Se trata de la Raptor R, la cual podría montar el tan deseado motor V8 bajo su capó. Mientras tanto, este modelo se prepara para llegar a las vitrinas de la marca inicialmente en Norteamérica a partir del verano del 2021. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Ford F-150 Raptor? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos.